Mi gente, detenido el chico, que presuntamente habría acabado con la vida de Mateo, apuñaladas en Mozejón. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, cuál es la última hora. Deciros que estaré al tanto de cualquier novedad a lo largo del día de hoy y a primera hora de la mañana para que mañana tengáis, bueno, compactada toda la información sobre, bueno, lo que se está ahora mismo informando, ¿vale? Bueno, ya deciros que en el vídeo anterior lo dije, lo lógico era que a lo largo del día de hoy, bueno, las próximas 24 horas y a principios de mañana esta persona fuera detenida. Cuando no dicen el crimen y no quieren aportar datos es porque realmente, yo creo que realmente la Guardia Civil sospechaban ya de alguien, al final un pueblo pequeñito, algo habría pasado, nada justificable, por supuesto, y bueno, vamos a ver cuál es la información. Aquí tenéis, informativo 35, información de última hora, detenido el presunto asesino de Mateo, en Mocejón, un español de 20 años. Increíble, yo la verdad que estoy flipando un chaval joven que acometa este crimen atroz, ¿a santo de qué? En fin, bueno, la Guardia Civil ha detenido al presunto asesino del niño Mateo en el municipio Toledano de Mocejón. Se trata de un joven de 20 años de edad, nacionalidad española, conocido del grupo de amigos de los que, con los que estaba la víctima, según informa la secta, y que podría tener problemas de salud mental. Tras la detención, agentes judiciales y de la Benemérita han registrado su vivienda en busca del arma del crimen. Su padre y su abuela serían vecinos del pueblo y por eso estaría allí el chico, me imagino. Aunque no ha trascendido mucho más datos, el joven ha sido detenido en la propia localidad donde se produjeron los hechos, es decir, ni siquiera habría salido de allí y después de que la Guardia Civil desplegara un amplio dispositivo de búsqueda y, evidentemente, como ha dicho la sexta, me ha ido a Antena 3 y parece ser que sabemos dónde está el arma. El presunto asesino confiesa que el arma con el que supuestamente asesinó al pequeño Mateo está en la sequía. El pequeño estaba jugando al fútbol cuando un hombre saltó al campo y le acuchilló. Sus compañeros lograron escapar, pero él no, que finalmente falleció. Hemos visto imágenes exclusivas de los registros de su vivienda. El autor ha sido detenido. Aquí tenéis la sequía donde estarían buscando ese arma homicida para, aunque ya ha confesado, en teoría, tener ese arma que lo puede imputar 100%. Bueno, estas son imágenes de tardear. Es el momento en el que la policía traslada al presunto asesino del pequeño Mateo, el niño de 11 años que fallecía este domingo en Mocejón, mientras jugaba con sus amigos, con dos amigos en un polideportivo, jugaba a fútbol. María, estas imágenes son el momento en el que trasladan al joven de 20 años, ya detenido, me imagino que a los registros de su domicilio, ¿no? Y además estamos viendo que efectivamente es el perfil que... Pero de verdad, tan mal puede estar de salud mental, como aquí se ha dicho, que no lo tengan medianamente controlado y que pueda llegar a hacer esa atrocidad. Es que no estamos hablando de se te ha ido la mano pegándole a alguien, ¿no? Es que cuando haces eso y le das hasta, creo que dijeron 11 acuchilladas, ¿no? No hay un momento que tu cabeza te haga clic y veas llorando, veas sufriendo, de verdad, ¿no? Que se había trazado de él, complexión delgada, estatura mediana. La información que tenemos ahora mismo es que lo habrían detenido a final de la mañana, que ya ha reconocido parte de los hechos, están buscándolos a gente. Es que estaba claro, mira, si me dice, eso ha pasado en una capital, en plan Madrid, en una Barcelona, en un... Bueno, cualquier ciudad importante o provincia, ¿no? Pero en un pueblo pequeño y tal, yo creo que prácticamente allí que se conocen todos. Lo primero que te da por pensar si vive cerca de este chico, ¿no? Que en teoría él no vive allí, él es de Madrid, pero de ahí creo que eran los abuelos, lo acabo de leer antes, ¿no? Y tú ya dices, he visto al chico raro, lo vi nervioso. Los propios abuelos dirían, o comentaría la noticia, porque claro, un voz popular en el pueblo, ¿no? Y lo verían raro y evidentemente yo creo que era cuestión de horas. O sea, no íbamos a estar esperando 5 o 6 días para nada. O sea, es que lo dije en el vídeo anterior. Desde forma paralela, él arma obesidad en una sequía que hay muy cerca del polideportivo. Enseguida vamos a estar ahí en directo. Y también la información que tenemos es que al parecer se habría cambiado de ropa y es en ese lugar donde habría acudido a cambiarse la camiseta. Información que nos va llegando a cuenta gotas, nos falta averiguar si esta persona estaba medicada. O estaba siguiendo algún tipo de tratamiento. Madre mía, es que para mí nada justifica... Nada justifica... O sea, salud mental, sí. Pero una cosa es que se te vaya un poco la pinza pegándole a alguien. Otra cosa es, no sé, ese ensañamiento, ¿no? Con un niño. ¿Qué le habrá hecho el niño? O sea, increíble. Y le doblan la edad. Bueno, el detenido no residía en el domicilio familiar de Moxegón, sino en Madrid. Según ha informado la Guardia Civil, la detención se ha producido en la tarde de este lunes y los agentes han practicado dos entradas y un registro en un domicilio de esa localidad. Uno de ellos sería en la vivienda del padre y en otra de un familiar. El detenido no residía en Moxegón, sino que vivía en Madrid, aunque estos días estaba en la vivienda de la localidad toledana. El detenido es un ciudadano español de 20 años que intentó esconder su rostro durante el crimen para no ser identificado, pero la localización de las cámaras en el polideportivo, así como en el posicionamiento de su teléfono móvil, han servido para identificarlo. Los investigadores tratan a su vez de determinar el móvil que le llevó a cometer el crimen y no descartan por el momento que se deba a que tenga problemas mentales. Bueno, eso es una suposición, ¿no? No sé si aquí en Antena 3 está, lo leímos antes. Bueno, es una suposición que todavía incluso ni se sabe, ¿no? Entendemos que muy bien no está alguien que hace algo así, ¿no? O sea, no sé si es cuestión de educación, pero evidentemente cuando alguien hace algo así entiendo que no está bien, ¿no? Los investigadores han logrado apresarlo apenas 24 horas después de que el presunto asesino irrumpiera en el campo de fútbol municipal Ángel Tardío de Mocejón armado con un cuchillo y con la cara tapada y propinara 11 puñaladas a Mateo. Antes, el asesino se acercó a otro grupo de adolescentes que, como la víctima, jugaban en unas instalaciones deportivas sobre las 10 de la mañana este domingo, pero finalmente se alejó sin dirigirle la palabra y acabó atacando a Mateo. Pues no se atrevería a lo mejor a hacer nada a los chavales un poco más mayores seguramente y diría, bueno, con esto sí me atrevo que son inferiores a mí, ¿no? No sé, un perfil seguramente de un chico que no esté bien, que no haya pasado una buena infancia y que no lo han tenido en tratamiento ni controlado. O sea, seguro vaya. Bueno, estaremos atentos de cualquier novedad, por supuesto. Estamos aquí hablando un poco por hablar de qué se le ha podido pasar por la cabeza. No tengo ni idea. La familia muy querida en la localidad y que regenta una panadería está destrozada. No pueden entender este inexplicable crimen que ha consternado también a todos sus vecinos, sus amigos y compañeros con los que estaba jugando al fútbol en el momento del ataque. También está muy afectado, ¿no? Fijaros, si nos afecta a nosotros, que no somos, que cada uno somos de un pueblo seguramente muy lejano y distinto, pero esto impacta, ¿no? Imaginaros vivir en el pueblo que tú dices, bueno, si yo me creía que vivía en un pueblo totalmente tranquilo, aquí nunca pasa nada, un pueblo pequeñito, familiar, quien no es tu primo hermano es tu primo segundo. O sea, increíble, ¿no? Nadie se explica cómo en ese pequeño municipio de Toledo, de unos 5.000 habitantes, ha podido ocurrir algo así. Los vecinos coinciden en que se trata de un lugar muy tranquilo y que esto no se lo esperaba nadie. Pero es que no es el primer pueblo pequeño que pasa. Esto pasa en todos lados. Es verdad que los pueblos pequeños es más complicado porque más o menos se tiene controlado, se sabe y tal. Pasa menos cosas porque menos gente, también es verdad. Pero bueno, en fin, una desgracia. En fin, esta es la última hora, mi gente. Bueno, mañana o a lo largo del día de hoy, si hay alguna novedad lo diré, ¿vale? Os lo informaré. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.